Yo tenía mi vida llena Había dicha en cualquier rincón Siempre estaba mi alma abierta Por si ella tenía amor Que yo tenía mis manos llenas Y vacías me las dejó Que la busquen por donde sea Y me dio lo que se llevó Detenerla ya Es una madorona Detenerla ya Detenerla ya Es una madorona Detenerla Por favor detenerla Que se ha llevado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado en mi vida a todos Por no dejarlo Me ha dejado nada Que se ha llevado el sueño de mis ojos Y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado ahí mi vida a todos Por no dejarlo en mi vida a todos Detenerla ya Es una madorona Detenerla ya Ya, 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 ya Que se ha llevado en mi vida a todos Que se ha llevado en mi vida a todos Que se ha llevado en mi vida a todos Que se ha llevado en mi vida a todos Que se ha llevado en mi vida a todos Que se ha llevado en mi vida a todos Es una ladrona detenerla ya, que detenerla ya Es una ladrona detenerla, por favor detenerla Que se ha llevado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado en mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada Que se ha llevado el sueño de mis ojos y me ha dejado noches que no acaban Que se ha llevado en mi vida todo, por no dejar, no me ha dejado nada Y nada, nada, detenerla ya Es una ladrona detenerla ya, que detenerla ya Es una ladrona detenerla ya